No hay que elevarse tanto porque mientras más alto volamos, más duele el cachimbazo, más duele la caída. Estamos obviamente muy contentos porque el Olimpia ha resucitado este ánimo caído que existe en el fútbol hondureño hoy. La gran asistencia de 22 mil personas al Estadio Olímpico en el partido contra el Atlas hizo recordar los grandes momentos de nuestra selección nacional. Hoy el Olimpia ha tomado el lugar de la selección nacional y hay mucha alegría, pero tenemos que tener claro que la situación del fútbol hondureño en este momento no es buena. Por supuesto que esperamos que el Olimpia saque un buen resultado en México. ¿Qué es un buen resultado? Clasificar a la siguiente fase. Para clasificar a la siguiente fase, el Olimpia obviamente si empata o si gana, clasifica, pero también clasifica si pierde por un gol o por dos goles. En caso que el Atlas le ganara al Olimpia en el partido de vuelta 3 a 0, automáticamente el Olimpia quedaría fuera. Si el Atlas ganara 4 por 1, entonces irían a una definición por penales. Y obviamente si el Atlas gana por 4 goles de diferencia, 4 a 0, 5 a 1, el Atlas pasaría a la siguiente fase. O sea, estamos muy contentos por el triunfo del Olimpia y lo bien que ha dejado al fútbol hondureño, pero no nos llenemos tanto de ilusión porque mientras más alto volamos, nos duele más la caída. Más adelante vamos a ver el resumen.